Bien, vamos a cantar otro gobelo que yo conocí cuando era un niño, que la primera vez que lo escuché fue la voz de Rigorne y los Panchos, me refiero al gobelo nosotros y que después lo he llamado muchísimos cantantes, más recientemente Luis Miguel, y que me apetece volver a cantarlo con otro karaoke diferente, más del estilo de los Panchos, y que me sale así igual. Quiero decirte algo, que quizás no estés doloroso, tal vez escúchame, aunque me mueras, yo necesito abrarte, y así no es, nosotros, que fuimos tan cifreros, que desde que nos vimos, amándonos estamos, nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, un plan central, divino, nosotros, que nos vemos tanto, debemos separarnos, no me pregúntes más, no nos falta cariño, te quiero con el alma, te juro que te adorar, te juro que te adorar, te juro que te adoro, y el nombre de este amor, y el nombre de este amor, y por otro pie, te digo adiós, nosotros, que nos vemos tanto, debemos separarnos, no me pregúntes más, no nos falta cariño, que nos vemos tanto, debemos separarnos, no nos falta cariño, y el nombre de este amor, y por otro pie, te digo adiós. Amén.